Hola a todos Bienvenidos a la cueva 51 Hoy vamos con una típica historia de casa encantada y es que esta casa la casa de S.K. Peirce es un prototipo de mansión del terror es la típica construcción que sale en todos los libros en todas las películas que tiene multitud de habitaciones y está embrujada Seguramente si tenemos la imagen de una casa del terror en la cabeza desde pequeños en los libros, las historias, las películas, las series esta sería la casa de portada pero la historia no es un simple cuento la historia es muy, muy real Sylvester Croughton Peirce fue un exitoso hombre de negocios que logró hacerse con una gran fortuna gracias a su empresa dedicada a la producción de muebles SK Peirce & Sons Furniture Company el éxito de esta compañía y el auge de la industria del mueble llevó a que Gartner, Massachusetts es la ciudad donde se encuentra la mansión Peirce fuera conocida como Chelsea City la ciudad de las sillas a finales de la década de 1880 el señor Peirce decidió construir una mansión una mansión acorde a su nombre a su estatus social a su fortuna el edificio que mandó levantar fue en la época una auténtica maravilla fue una lujosa mansión una mansión con 10 habitaciones y durante un año y medio trabajaron más de 100 personas las molduras las cornisas todas talladas a mano abundaban en la casa lo que da una muestra del alto poder adquisitivo de la familia Peirce se usaron detalles minuciosos para crear cada centímetro de esta obra maestra de la arquitectura desde el dormitorio principal hasta los cuartos de los sirvientes y es que los invitados que acudían a esta mansión eran muy selectos la mansión hospedó a personalidades de la época como el expresidente Calvin Coldich una celebratriz Betty Davis y es que la mansión también era conocida como un lugar de reunión un lugar de reunión para la Freemason Society para la Freemason Society Peirce su esposa Susan su hijo tenían grandes sueños querían mudarse a esta mansión de cuento y vivir una vida y vivir una vida de opulencia fiestas amigos y sobre todo vivir en una mansión que en el lugar era una de las más lujosas pero de repente misteriosamente todo eso sucumbió una enfermedad bacteriana pocas semanas después de mudarse hicieron que Susan Peirce muriera después de un año de luto Peirce se casó con Eren Peirce una mujer 30 años menor que él este hombre tuvo dos hijos más y en 1888 el padre el magnate de las sillas de madera murió dejó atrás a su nueva esposa y a sus tres hijos años más tarde Peirce falleció Ellen Peirce falleció y los tres hijos tuvieron que arreglárselas solos hubo muchas disputas por la propiedad de la mansión y también por el negocio familiar hubo muchos nervios pero la desgracia parecía no acabar nunca para la familia Peirce en Estados Unidos ocurrió la gran depresión que terminó sofocando el negocio familiar y finalmente el hijo más joven de S.K. Peirce Edward se hizo cargo de la mansión esta mansión sufrió tiempos difíciles la fortuna de familiar iba disminuyendo poco a poco así que Edward decidió convertir esta casa en un hostal ahí en este hostal la verdad es que no fue uno de los hostales más lujosos del mundo ni uno de los hoteles más digamos famosos de la zona increíblemente con lo bonita que era la casa empezaron a ocurrir actividades muy degradables dentro de este hostal hubo mucha gente que bebía que se iba a dormir la mona al hostal había muchas apuestas había mucha gente digamos extraña mucha gente mala había prostitución y todo eso se convirtió ya en algo habitual en esa casa incluso hay historias de asesinatos ya que se dice que una prostituta fue estrangulada en el infame dormitorio rojo un dormitorio en el segundo piso que estaba todo decorado con cortinas rojas camas rojas alfombras rojas y ahí no se sabe por qué es donde ocurrían los actos más más chungos más criminales que pasaban en el hostal Pierce en el segundo piso se ubicaba este dormitorio apodado el dormitorio rojo y se cree que un inmigrante finlandés llamado Einosari también murió quemado en este dormitorio en 1963 dicen que se pudo tratar de una combustión espontánea pero en este en esta habitación roja también se dice que murió estrangulada una prostituta hay otra historia que se cuenta que en este hostal en el sótano también encontraron el cadáver de un niño como veis la truculenta historia del hostal Pierce parecían acabar los huéspedes que habitaban esta mansión que bueno era un hostal un poco diferente era un hostal un poco distinto porque tenía unas diez habitaciones pero no era el típico hostal de de Estados Unidos con cincuenta sesenta cien doscientas habitaciones no era el típico hostal grande donde pasaba mucha gente este era un hostal un poco más digamos familiar un poco más distinto recordad que las habitaciones eran habitaciones normales de una casa y claro si había todo ese tema de drogas prostitución y muerte no debía ser muy bonito alojarse en esta lujosa casa convertida en un mal hostal y es que los huéspedes de esta mansión aseguraban que en la casa había una intensa actividad paranormal había gente que decía que los fantasmas del propio SK Pierce Susan Pierce y Edward Pierce se aparecían así como también el fantasma de una niñera que se cree que era la niñera de la familia llamada Mattie Cornwell y no solo era un testigo eran varios testigos que aseguraban haber visto estos fantasmas estas presencias cuando estaban hospedados en el hostal y vosotros diréis como sabían que eran ellos si era gente que iba de paz a un hostal pues porque en la casa los retratos familiares las fotografías de los dueños de la familia los dueños de la casa perdón estaban colgadas y nunca se quitaban por eso veían una aparición verían un fantasma y decían este es el señor que he visto en la fotografía y claro la leyenda se fue magnificando la leyenda de esta casa embrujada de este hostal embrujado fue subiendo de nivel y los testimonios no paraban se reportaron también la aparición en algunas ocasiones de un hombre llamado David algunos creen que fue el estrangulador de la prostituta en la habitación roja también mucha gente decía ver el fantasma de la supuesta prostituta estrangulada esta se veía merodeando de noche por los pasillos de la casa estoy viendo una fotografía ahora mismo mientras estoy narrando la historia donde en la casa aún se conservan pues como he dicho fotografías de la familia y objetos hay una que salen las dos mujeres de la casa la primera esposa y la última esposa de seca piers y justo debajo de una mesita de madera en una habitación con las paredes rojas también salen unas botas que seguramente pertenecieron a alguna de ellas no era una decoración muy muy bonita para dormir una noche la verdad y es que no solo se han visto apariciones no solo se han encontrado con un fantasma merodeando o con imágenes que parecen de otro tiempo los que se han adentrado en la casa han experimentado diversos fenómenos paranormales mucha gente dice que ha oído voces cantos apariciones de cuerpo completo muebles en movimiento portazos o el sonido de pasos en las escaleras y en los pasillos también se han reportado ojo muchos cambios repentinos de temperatura malos olores esto es típico cuando hay apariciones fantasma se dice que empieza a ver olores digamos parecidos al olor del azufre otras apariciones más benevolentes huelen al perfume que lleva la persona muerta y también se dice que se han visto sombras y algo que no suele ser muy habitual lo que hemos hablado hasta ahora suele ser algo digamos habitual en las típicas casas encantadas las típicas casas embrujadas se dice que en esta casa muchas veces se puede oír un ensordecedor rugido un rugido que no se sabe si es de animal de persona pero sí que la palabra ensordecedor ya nota una pista de lo fuerte que es este rugido este sonido muchos creen que es emitido por el fantasma del señor Pierce porque está a disgusto con el estado actual de la casa porque ya no era una casa lujosa ya como hemos dicho a continuación es un hostal muy muy decadente otros también han sentido la presión de unos hermanos invisibles han sentido que una siniestra presencia los digamos se pone encima suya en la cama y los les hace una presión en el pecho incluso hay otros que dicen que presenciar invisibles han intentado empujarles por las escaleras muchos expertos en parapsicología han asegurado en varias ocasiones que la entidad de esta mansión son así lo han descrito las más avanzadas con las que jamás nos hemos topado como veis hay multitud de fenómenos yo creo que engloba esta casa todos los fenómenos del catálogo de una casa embrujada y es que los dueños han hecho muchos esfuerzos muchos esfuerzos para descubrir que ocurre en esta casa porque antes era un hostal el hijo ya ya murió y claro han ido cogiendo otras personas y siguen los fenómenos y por eso como aún siguen los fenómenos como ha habido tantos fenómenos como ha habido tantos investigadores en la casa que han sentido cosas esta casa está considerada ojo como una de las tres más embrujadas de Estados Unidos en 2015 la empresa Dark Carnival adquirió la propiedad su intención era revitalizar por completo esta preciosa casa victoriana y restaurarla lo más fielmente a como estuvo en su época la compañía abrió la mansión al público primero de todo para alquilarla a los valientes que desearan tener una experiencia de visitarla durante la noche y también como en Estados Unidos son unos genios son unos cracks del marketing esta casa la han convertido en una casa museo donde puedes visitar con un guía y escuchar sus espeluznantes historias y también como he dicho hace escasos minutos también puedes dormir en ella y claro que ha ocurrido que cientos de investigadores de lo paranormal gente curiosa gente que le encanta el misterio como nosotros han realizado muchas pruebas en esta ya siniestra mansión y es que han recogido ojo multitud de asombrosas evidencias hay un capítulo de buscadores de fantasmas un reality show estadounidense que bueno yo creo que está bastante montado el tema pero sí que han logrado captar cosas y si lo queréis ver está en en youtube creo que se puede ver es buscadores de fantasmas la mansión Pierce repito creo que esta gente en un show en Estados Unidos y muchas cosas digamos bueno se las inventan para dar más emoción más espectáculo al tema pero sí que se puede ver la casa por dentro y es bastante un capítulo bastante entretenido la verdad la mansión Pierce una mansión que engloba como he dicho antes todos los misterios todos los digamos síntomas de que una casa puede estar encantada todos los fenómenos creo que están en esta mansión no se escapa ninguno no queda absolutamente ya ningún fenómeno apariciones sonidos rugidos manos invisibles que te empujan pasos cambios de temperatura y bueno vosotros diréis esto es una leyenda esto es una historia que a lo mejor se han inventado esta compañía que hoy en día la está explotando para que vaya la gente pero lo curioso es que no hay digamos la historia de dos apariciones y después alguna persona que dice que ha oído pasos es que durante ya más de 100 años esta mansión ha sido investigada por muchísima gente y casi todos han notado algo extraño alguna experiencia han sentido paranormal cuando era hostal cuando no lo era cuando era una casa de una casa museo que aún lo es y claro yo me pregunto ¿es posible que tantos fenómenos que ocurren tantas veces incluso yo diría que ocurren un par de veces al año fenómenos en esta casa sea su gestión sea un montaje yo creo que no yo creo que a veces sí que hay exageraciones pero que ocurren cosas extrañas en esta casa yo personalmente estoy convencido y vosotros diréis ¿hay fantasmas en esa casa? ¿son apariciones que por alguna razón se hacen notar pero son apariciones de otra época? ¿es verdad que es la gente que vivió ahí y sigue en la casa atormentada? porque claro cuando hay una aparición fantasmal yo de pequeño creía que es que el fantasma seguía en la casa todo el mundo yo creo que pensaba que los fantasmas pues se quedaban y por eso atermorizaban a sus habitantes pero yo ya personalmente después de tantos casos que he visto creo que en lugares donde han ocurrido muchos actos digamos malos actos terribles el lugar por alguna razón se queda impregnado de eso es como si el lugar hiciera fotografías constantemente y ahora en 2023 y en épocas anteriores digamos otra dimensión otro espacio paralelo que no conocemos fuera mostrando esas fotografías a gente de hoy en día yo no creo lo he dicho en otras ocasiones cuando hablo de fantasmas en la cueva 51 yo no creo que haya ahí un fantasma que esté por ahí viviendo deambulando durmiendo sentándose a ver yo creo que cuando morimos nuestra alma se va a otro plano dimensional y a veces es verdad que hay algunas almas que se pueden quedar se pueden quedar digamos atrapadas en el lugar de donde estaban en un objeto en una zona pero no creo que digamos estén ahí conscientemente yo creo que esta casa ha vivido tantas cosas horribles que se ha quedado impregnado en sus paredes en el ambiente pues retratos momentos y algunas personas en algunas ocasiones en concreto los pueden percibir han pasado miles de personas por esta casa y no han notado nada ni han visto nada pero otras miles por eso yo creo que hay gente que tiene la percepción un poco más abierta la mente un poco más digamos liberada y puede notar y puede ver estos fenómenos paranormales lo que más me me da miedo de esta casa son las manos invisibles que te empujan por las escaleras porque una cosa es ver una aparición una cosa es ver pues una sombra un sonido unos pasos oír ruidos y otra cosa es que estés bajando por las escaleras y alguien te empuje eso sí que ya me da bastante miedo y aquí si este fenómeno es real pues se desmorona un poco mi teoría de que se queda impregnado en algunos lugares momentos y aquí estaríamos hablando de un contacto físico si es real esto estaríamos hablando de algún ente algún ser misterioso que sigue físicamente aunque sea invisible en la casa y empuja a la gente aquí ya mi teoría pues se desmorona un poco y en la parte que no entiendo como un ser invisible algo que es etéreo algo que es transparente que no tiene fuerza no tiene músculos no tiene huesos puede ejercer presión en un cuerpo real pero bueno esta casa ese capir's mansion buscar la fotografía en internet si vais a mi youtube la que va a 51 podéis ver estas fotografías si vais también a mi tiktok la que va a 51 también podéis ver las fotografías reales de esta casa o si no las podéis buscar en en google es la típica tipiquísima casa del terror menos mal que se ha convertido en un museo porque ahora está bastante bien arreglada bastante curiosa y bastante bonita aunque haya fenómenos paranormales pero imaginaos que estuviera abandonada yo creo que sería la casa del terror abandonada más terrorífica del mundo y es que es curioso que estas casas que se se crean con lujo se crean con ilusión con ganas con siempre después tengan fenómenos paranormales y los pisos por ejemplo si que hay casos de fantasmas en pisos y en edificios pero no hay tantos debe ser por la madera debe ser por que las casas estas grandes captan más las cosas que pasan quien sabe pero la casa de SK Pierce es una de las más embrujadas del mundo si es la típica historia de casas del terror es la típica historia de casa estadounidense con fantasmas pero vaya historia normal que la gente vaya ahí a dormir a verla porque solo viendo las fotos ya te da un poco de miedo que son estas presencias siguen enfadadas y por eso lo pagan con los huéspedes son almas atormentadas que se han quedado entre sus paredes vosotros habéis tenido alguna experiencia paranormal en alguna casa si era así por favor lo escribís me lo escribís ya en los comentarios o en los comentarios de youtube del canal de youtube en los comentarios de tiktok porque me gustaría mucho saber vuestras historias me gustaría mucho que me contarais pues todo lo que os ha ocurrido en casas y después podríamos contarlo aquí en directo en lo que va 51 podía yo aunque sea anónimamente contar vuestra historia y sería muy muy interesante SK Pierce una de las casas con más fenómenos paranormales del mundo y de la historia yo creo vosotros que creéis que siguen sus fantasmas viviendo en ella atormentados es la gente que tiene digamos percepciones que las crea su mente o la casa simplemente no pasa nada y es todo una leyenda gracias gracias a todos no olvidéis seguidme seguirme en las distintas redes sociales esto ayuda muchísimo esto ayuda muchísimo a los creadores comentad comentad los casos como he dicho antes que habéis tenido casos que conozcáis relacionados con casas encantadas o con el tema que queráis y nos vemos en el próximo episodio de la cueva 51 y a y y y y y y